Bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión les traigo la versión 2 de como quitar KingUser y poner SuperZoo Para esto necesitaremos estas aplicaciones, RoadChecker para ver si funcionó, RottenStire, SystemAppMob y SuperZoo Todas esas se descargan de la Play Store, como primer paso abrimos SystemAppMob Convertiremos SuperZoo a una aplicación del sistema, le vamos a permitir Buscamos en estas aplicaciones SuperZoo, dice convertir SuperZoo a una aplicación del sistema, le van a aceptar SuperZoo ha movido correctamente, para que los cambios se apliquen hay que reiniciar su dispositivo Le damos en aceptar, le pondré pausar, como ven ya se terminó de reiniciar mi dispositivo, entonces para ver si funcionó y convertimos SuperZoo a una app del sistema Nos vamos aquí, nos vamos a Show SystemAppMob, mostrar las aplicaciones del sistema, aceptar Y buscamos nuestra aplicación que se llama SuperZoo Como ven, tiene una pestañita de color rojo que se existe, convertimos SuperZoo en una aplicación del sistema Bien, ahora el siguiente paso es, abrir la carpeta y abrir roto un estadio Le damos en emitir Ahora bien, vamos a desinstalar la aplicación de KeyUser La buscamos aquí Aquí esta KeyUser La aplicación de KeyUser Le damos desinstalar KeyUserot es una aplicación del sistema Para que funcione hay que reiniciar el dispositivo Le damos desinstalarla Le damos ok Y Como ven Ya no hay ningún rastro sobre KeyUserot Y solo me quedó la aplicación SuperZoo Bueno Como ven aquí esta es la masca Este, cuando abran por primera vez la aplicación SuperZoo le va a pedir que actualicen los binarios Por favor los actualizan, necesitan Para actualizarlos van a necesitar internet Los actualizan porque si no No les va a poder funcionar la aplicación Y sería en balde tanto procedimiento que hicimos Para comprobar que si esta funcionando Damos verificar error Como les dije Damos permitir Congratulation Rod Ascent Improperenstein Want to get by Como ven Ha funcionado nuestro procedimiento SuperZoo es una app del sistema Borramos KeyRose Y toda su existencia de nuestro teléfono Dejando así como El administrador de permisos A SuperZoo Recuerden que siempre tienen que actualizar sus binarios Cuando abran por primera vez la aplicación Actualizan los binarios Si les gusto Manita arriba Suscribanse Y compartanlo con sus amigos Gracias Subtitulado 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 Subtitulado